La Coquilla Urbana Buenas tardes Jonathan Buenas donde frenen Esto se llama La Coquilla Urbana Para la gente que no sabe Suscríbase a nuestro canal La Coquilla Urbana Síganlo Tigre, Jonathan Wade, La Marca Gerard Blow y por supuesto Nada más y nada menos Oh My God Oche Que digan la Tigre Hoy tenemos un El Tita Duro A mi me gusta El tipo Tiene varias facetas El tipo dos puntos la tiene El tipo polipacético Porque lo que te hace en voz de pinga Te hace los tracos como son El romantiqueo Tiene la ropa de los traperos Tiene el piquete y vino con una cola dura hoy ¡Para nosotros! ¡Para nosotros! ¡Para nosotros! ¡Para nosotros! Un placer esta con los tigres aquí en la coquilla Vamos a los juegos, vamos a los juegos temprano ¿Cómo que me esperen? No me hemos esperado ¿De dónde viene Stevie Gound? ¿Cómo se conjuga? ¿De dónde viene el nombre? Stevie Gound es de mi nombre, de pila, Stevie, yo me llamo. ¡Ey! Porque es un nombre rojo. ¡Ey! Este nombre es de la S, Stevie. ¡Ey! ¡No, Stevie, Stevie! ¡Tú nunca viste a ver lo que te invitas! Entonces, ¿cómo vienen los inicios tuyos musicalmente hablando? No, Marito, Batallero Gallo 2008, fritaleando con el Pop de Mozart de WhatsApp en YouTube. Eso está ahí, cuando yo me llamaba Boruga. Boruguita. ¿Es Boruga o la Boruga? Boruga. ¿Tiempo Pablo Piri? Boruga en sí. Entonces, ¿quién te descubre? ¿Quién te agarra? ¿Quién te dice que tú eres bueno? ¿Tienes potencial? No, yo mismo en la escuela. Eso fue fritaleando, fritaleando, conociéndome yo mismo, mi talento y también el público que hace la cosa posible, papá Dios. La aceptación. ¿Tú tuviste una cercanía con Boruga Family? Es decir, la mayoría de personas que comenzaron a escucharte, comenzaron a escucharte a raíz de que tú eras o colaborador o pana. El tema que aprendió. Sí. Era con Boruga Family, ¿verdad? Boruga Family tenía una carrera más adelantada que tú. Tenía más tiempo. Tenía más tiempo. Explícame eso. ¿Cómo vino esa conexión entre ustedes? No. Eso fue en el estudio con el Cintrón, los muchachos. Hicimos un disco. Yo no. Va a seguir usando el control. Fue el primer disco. Antes de King Yen. Después llegó a la tiradera. Él me llamó. Coño, yo era un coro. Yo colaboré también. Después me dijo también para el Distrito Nacional que otro tema. Vino a decir que nosotros teníamos un álbum juntos. Y ahí fue que vino la conexión con nosotros. Conocimos la Kinak. Y ahí en la mesa nos sentamos. A nosotros nos gustan los problemas, ¿verdad? Porque nos gusta hablar de la música. Pero ¿por qué tú y él? Si tienen... Hay como un distanciamiento. Hay distanciamiento. Hay distanciamiento. ¿Por qué nace? Anda cuarentena. Anda el código. Si. No había más cariño en ese entonces. ¿Qué fue la distanciamiento? No. Son bailas personales que yo decidí dejarla atrás ya. Porque es que cada vez que voy a una entrevista voy a preguntar lo mío. No, pero cualquier manera tú lo puedes decir. Porque aquí nos van a estar viendo. Voy a decir la mentira que dicen todos los entrevistadores. Por eso el público quiere saber. Por eso es uno mismo. Es uno mismo. Es uno mismo quiere saber. No, lo que pasa es que eso... Tú me entiendes. Yo de fuentes oficiales he recibido muchos consejos. Y me dijeron que le bajaron dos. Porque es que yo di mucho dato. Tú me entiendes. Oiga, que eso... Le bajaron dos a la quemadera. Sí, porque es que eso... En verdad, en verdad... ¿Qué te digo? Uno se ve como... Los tigres de arriba están viendo uno. Y uno se ve como... Como loquitos. Como de ahora. ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo, Jonathan, muchacho? Yo no critico eso. Eso está bien. Pero en resumen... Lo grande, lo grande. Cada manejo es individual. Lo grande también como loquitos de ahora. Hay gente que le funciona eso. Porque, por ejemplo, a Anuel... Le funciona la controversia. Hay gente que no la hace. Por eso va pobre y no le funciona. ¿Por qué? A Anuel le conviene una controversia en su Instagram. Pero Anuel no anda hablando de gente que entrevista. Y que entrevista grande. Exactamente. Anuel no le da mensión a nadie. Eso va en un dinero. Pero entonces, en resumen TV... Se puede decir que el pan se portó mal. Porque yo veo que como tú... Tu semblante dice que el que te portaste bien fuiste tú. Pues tú eres que está ocultando. Tú eres que lo estás poniendo. Ya la gente sabe la verdad. No se entiende. Ya la gente sabe la verdad. Ya la gente sabe la verdad. No, no está bueno. Señores, de los inicios de TV Goons... Hay ciertas cosas a veces que el público desconoce. Que tal vez uno que está inmerso en el... En el... En el ambiente. En la pampara, como dicen. No la sabe. TV, cuál ha sido el exponente a nivel de... Freestyle. Así que tú te has juntado y dicho. Coño, este tipo la tiene. Este tipo... Este tipo es un problema. Este tipo es un problema. Bueno Freestyle, tú dices. Freestyle callejero. No, hay mucho que te digo. Yo guerrilla con todos los tigres a nivel de Freestyle. Sí, pero siempre hay uno que siempre tiene menudo para devolver para tarde. Ay, que tú le sientes el gui. El tipo de ruido. A lo DJ yo le doy carpeta a lo DJ. No, no, a nivel de Freestyle, hombre. Freestyle es una cosa. Y música, vaina música y otra vaina. A nivel de Freestyle sube respecto a Pablo Spear, que es un tigre que en su tiempo mataba. A nivel de Freestyle es duro todavía, pero tú sabes. Mosa la para. Espérate, espérate. No, no, no. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Ahí lo hay bien. ¿Tú fuiste fanático de la música de Monkey Black? Claro, hermano, ¿no? Si pudieran devolver a Monkey Black, ¿quién tú manda? Álvaro. ¿Atrás? Henry, ahí para atrás. Sí, en un ventino. En un ventino. En un ventino. Uno freta. Uno freta. Uno freta. Uno freta. Uno freta. Y tú vienes con los parados, con la maleta hecha, que viene para atrás. No, no, no. 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 Esa es la personalidad de Stevie. Claro, claro. Desde ahora que yo lo conozco, el escenario también. Reservación. Es que a lo mejor si a mí sabe que yo lo ando de que hablando mal del tiempo. Exacto. Eso también es Alvin. Tu nuevo álbum. Ya tiene más de un mes en la calle. Veo canciones. Veo como una balada. Patrita de color. Jazz, jazz. Eso es jazz. Jazz, jazz. Un aplauso para ti. Un aplauso para ti. Los productores míos son productores que no son de qué. Del mundo urbano. Los tigres míos yo los tengo en una cueva encerrado, trabajándome en mí solo. Pues yo me pongo a pirata y me pongo a escuchar tu música ahí. Que te conozco de los inicios. Y yo veo como tú eres un tipo como diferente. Que en cualquier momento tú le haces un lío. Es un tipo de artista así. Claro. Y lo mejor de todo es. Lo mejor de todo es. Que él no está como desesperado. Muchos artistas urbanos que tienen más años que TV. Han tenido mejor oportunidad de grabar con personas. No tienen todavía en su canal de YouTube un jazz. No tienen miedo. Yo no me puedo desesperar. Porque o sea yo si compre. No. 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 que tu nombre bueno lo importante que el hombre salga al lado de su nombre el problema cuando sale dos puntos y la gente que no sigue la música urbana como fanático no sabe que hay una gama buena que es de compositor es decir los nuevos talentos también que sepan escribir y saben que no solamente si no llegan cantando hay una vida por ejemplo el acción estaba sola con ricky martin hay un tema que fue de gusto que todavía no se ha aceptado pero con dios por delante tú sabes que el tema de gusto ahora 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 por lo de cualquier cosa de cualquier cosa se hace un dembow como es latino ahorita a solas ricky martin de gusto nosotros al notar que estuvo estuviste un tiempo en colombia trabajando en el campo pamento super cream con con el tema que mencionaste con el tema de la composición sucede ya que tú te entrando ahí como se ve la parte que la parte del bizcocho como se ve lo que estimado hay los chelitos como la división la división la limpieza no no porque eso no se trata de número porque esos números son infinitos son como los pensamientos eso no tiene final porque es que sucede tú escribir una canción a vueltita de eso mientras que la vida tú tenga esos proyectos están llegando manito que tú no te imaginas que se da todo duro ese dato la coquilla urbana suscríbete jajaja 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 en c... jajaja jajaja jaja jajaja 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 tigre que te la dan también una canción que no ha salido pero yo le dejo su mano a papá dios porque el secreto es mío, pero no lo hemos tirado. Atención secreto, secreto, secreto es tiempo ya del video, secreto del video, hay que darse de materia también. El tema que yo tengo con el secreto, si él lo tira con tu video, se pone al farm movimiento, porque ya la bebé hizo su dirigencia, un tema duro, mucho colore, pero el tema que yo tengo con él es para que llame a los tigres de una vez, barril y de todo. Atención secreto, que lo que te vas a decir es el latino ahora mismo. Lolo Jay, Lolo Jay no tiene nada que ver con esto. No, 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 están los secretos para mirar. ¿Qué es lo que tiene con Lolo Jay? ¿Qué es lo que tiene con Lolo Jay? Con Lolo Jay, mi hermano, él lo sabe, te quiero Lolo, ni quiera que te cuesta. Sin cuarto, porque yo sé que ahora mismo un cajón de la chica. Ese tipo es un secreto. Secreto, óyeme a mí. Ayúdalo, que le falta un empujoncito, no más. Sí, sí, sigue. Para cambiar la vagina. No, no, se van a ayudar a ambos en la cuerda. Es sanáfe que yo tengo. Ayúdalo. Ayúdalo, secreto, ayúdalo. ¿Por qué ya te cojo fuego? En el split, cuando te ayude, que yo fue el que me hablé. ¿Tú fue así por chido? ¿Tú fue así por chido? ¿Tú fue así por chido? Sí, pero bueno, lo que sea por cierto. Tú sabes que escribir, escribir, es como un arte. Componer, claro. Componer, eso mismo. Composición. Composición. Es como un arte. Wow. Claro, un arte, porque tú sentarte y haces un tema, y más para otra gente. Para uno es difícil, es un tema. Imagínate tú para otro. Ay, el arroz, el artí, el artí. Sí, yo sé, él sabe lo que estamos hablando. Sí, pero tú sabes que eran unos temas, ya tú sabes. Pues el chico, claro. ¿Qué tú te inspiras para escribirle a una persona que tú ni conoces? Que tú nada más la has visto en videos, que sabes... Está dura, está dura esa pregunta. ¿Cómo que dura? Poné conmigo duda. ¿Cómo tú adaptaste al personaje? Bueno, ¿qué te digo? Yo siempre me imagino la voz de él. Yo empiezo imaginándome la voz del artista. ¿Por qué? Me imagino su voz, y la línea de canciones que le ha tirado, siempre buscó algo de él, de algo que él no haya hablado. Recuerda que las músicas son historias, son musas que te llegan. Vivencias. Yo siempre vivo buscando, tú sabes, yo miro su repertorio, digo, va, que Osuna no ha hablado de esto. Los otros. ¿Me entiendes? Ahí es que yo, pues, me tomo el artista. Desde que él le escucha, que yo le hago... Porque yo grabo la referencia, invitando un poquito su voz. Desde que el artista escucha, la referencia dice, ese es mía. Tú te imaginas ti, metido en ese con... Porque lo que lleva en la delantera, a nivel de composiciones, ahora todas las naciones mundiales, son unos venezolanos, me informan. Colombianos. Y colombianos también. Sí. O sea, el que logró meterse en ese corito, en esa cuenta... Tú te imaginas tú en un grupo de huasaco, esos tigres. Tú sabes que la cultura de aquí, en Santo Domingo, tú sabes que te interrumpas, se basa en que tú tienes que escribir. Es decir, la mayoría de los artistas urbanos de aquí han crecido, prácticamente yo haciendo el 90% de sus canciones, porque eso es de migra, es de que tú no escribes, es de que tú no eres de nada. Tú sabes que en un momento, el mismo Alfa fue criticado por eso, porque él confirmó de que él no acepta que la dio la ayuda en sus canciones. Cuando yo te pase por el lado de Ferrar, te diga, escribe tú. No, es que eso tiene su público. Claro, eso es aquí. Eso es ideología. Tú sabes, porque yo era el tema de la colaboración con Secretos, yo que he tenido la oportunidad, cuando tú mismo subes los previews en Instagram a veces, que es una canción que no es que la gente va a esperar a ir con Dembow, de lo que Secretos sabe hacer con TV. Secretos se adaptó a la línea y al flow de TV, fue, en esta vuelta. En esta vuelta, TV no se adaptó al flow de examen. Secretos se adaptó al flow de él. Yo entiendo, yo entiendo, que el que vete entrevista debe... Debe etiquetarse a la Secretos, yo entiendo que ese tema debe salir. No, no, no. ¿Sabes que Secretos tuvo pasado por un proceso malo que tuvo, la cuarentena, el coronavirus, que son casi tres meses? También, también. Eso viene por ahí. No, pero yo tengo fe que eso va a salir del Secretos. No, claro que sí. Neglosa, tú mismo, tú mismo, en la entrevista tuya, yo no estoy hablando mucho, pero Neglosa, tú mismo el álbum. ¿Cuántas canciones tienes? El álbum de álbum tiene siete canciones. No era de siete canciones, pero por la cuarentena decidí disminuir lo que era la lista de canciones, con el porque, primer álbum que estiró así organizado. Ya yo hubiera tirado uno, pero este es el álbum que la gente... Se creó una controversia. Una expectativa. Una expectativa. Y la gente estaba esperando eso. Y le metí siete canciones nada más. Pero las siete canciones, cada una tiene un color diferente. Y el Azul, el PM, el Mondito, el Cedrum, el Presente. Yo soy productor sin nombre. No sin nombre para... No están en la palestra. 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 Tengo una preguntita. Y el Azul, sí, con Chucky. Tiene el tipo de parámetro de llanto. Una preguntita, Tibi. Tú sabes que tú eres una de las personas que... Como aquí se comentó breve, de que en cierto modo hay personas que te han... ¿Qué te puedo decir? Subestimados. Pero también tú eres una persona que más en el medio está. En el momento que salió, por ejemplo, Quique Llano, que fue un boom. Ustedes hicieron un grupo, la nueva. Sí. Y sacaron un tema que para nadie es un secreto. Que eso estuvo más... Que mató, mató. Que el original, mentira, es el de ustedes el que mató. Sí, la nueva, la nueva sufrió un pequeñito... Una pequeñita pausa. Receso. Eso te iba a preguntar. Por la cuarentena. Porque ahora mismo tú sabes que... Caray está por su lado. No lo podemos juntar. Siempre está parábamos juntos haciendo proyectos. Pero viene, saca un tema durísimo. Que un montón de guayés, buloba. Van a salir un par de tigres duros. Con la nueva. Qué bueno. Y la nueva no, la nueva no somos de que... O sea, somos... La nueva es un proyecto como para todos los nuevos talentos. O sea, la nueva no... La nueva no es un concepto. Como la gente lo quería poner porque la gente cuando no ven a un artista de la nueva en un tema, piensa como que coño, falta Romeo. Falta... Sí. Entonces, no es así. Este es un grupo que si yo no se lo en un tema, lo pueden coger, no como que yo no pertenezco, sino como que tú sabes, se le dio la oportunidad a otro. Y dime algo, tío. Yo escuché como un sonido como medio extraño, como con una situación con Wilmer Robert. ¿Qué sucedió que lo veo como que está más despegado de tu vida? No, Wilmer Robert está bien. Trabajando por su lado, tú sabes que el cángel en estos días se la dio fea. El carajito, demasiado talentoso. Y Wilmer Robert es verdad. ¿Y tú no crees que se haya abierto como un vegetal? Wilmer Robert está abierto. Siendo tu... Siendo tu... Siendo tu... Siendo tu... Siendo tu... Siendo tu referi de la pelea. Siendo tu... Siendo tu... Siendo tu referi de la pelea. Réferi. Yo en verdad... Esa pregunta... ¿Cómo que él lo va a responder? Es diplomático, él tiene comentado de María. Dale. Sí, sí, sí. Dale. No, no, no. No, no. Déjalo... Déjalo hablar. Pero mi favorito... Toma. Mi favorito es de la tirada de la lucha. Yo no voy al chino. Don Francisco me dijo. El churrago. El churrago se equivocó. Dale. El diable que lo deje está descuentando. No sé. Él va... El favorito es mío, no es el que... Ey, brazos, tú eres mío. ¡Aaaah! Yo no lo dije, yo a la gente te... ¡Pero de lo que hable! ¡Pero de lo que hable! ¡Pero de lo que hable! ¡Que no tengo que contestar yo! ¡Pero de lo que hable! ¡Pero de lo que hable! No, no, no. Es porque te voy a decir la verdad. ¿Que vos opinas? Ellos hay round. Ellos hay round, tiraderas. Por ahora la tiradera no se ha terminado. Por ahora las que a mí me ha gustado son las del 설명ador. ¡Sí, vete! A mi me gustan las dos, tan duras que me huele el prieto y es más rico. Ya, pues ya. Yo nunca pierdo. Mira, yo nunca pierdo. Yo era de Chicago Bull. De York. De Tiger Woods. De Peyton Manning. De Peyton Manning. De Peyton Manning. De Peyton Manning. Espérate que yo no quiero que esto se quede así. Yo tengo mi respeto a sembrarse hermano mío. Pero la tiradera no ha terminado. Ustedes están equivocados. Y estamos esperando una continuación. Wilmer Robles va a responder ahora. Por ahora, yo siento que tiró más fuerte. Wilmer Robles me gustó más. Huevo pa chingo la seta. Wilmer Robles tiró más. Sí, me gustan más... La canción me gustó más los post-life. Que Braza se fue un poquito más underground. Pero Braza una bestia. Esta es la pregunta yo siempre la hago. Braza tiene el tema guardado. Nadie lo escucha. Nadie puede hacer esta pregunta en este programa que no sé yo. Oh. Cinco raperos que te dan nota que tú dices. La ponen. Braza, no me hable nada. Lápiz Consciente. Lápiz. Número uno, ¿verdad? Lápiz Consciente. Roche RD. Roche I La Máxima. Eh... RC La Sensación. Purísimo. Vienes pronto para acá. ¿Por qué? ¿Por qué tú no opinas cuando él está hablando? Porque es un problema de él. No, no lo mire. 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 RC. La Mole RD también. Uno nuevo. ¿De dónde es? Carlos Bronco. Yo soy de los nuevos. Yo soy más... Te mencioné dos artistas que ya ustedes conocen. De la nombre y dos. Tú simpatizamos con los otros. Yo simpatizamos con los nuevos porque los nuevos tienen más hambre. Hacen más música. Tienen más deseos de crecer. Ya no tienen que estar pegajados. Ya no quieren escribir. Y los boricuas, cinco boricuas. ¿Qué te gustan? Que le metan un... Al Yankee, Al Nuelo, Al Bonio, Osuna. Y Al Capito. Maldita. Los americanos. Los americanos. Los americanos. Los americanos. Los americanos. Dame dos. Dame dos. Un latino. Y un americano. Nas. Tú no pierdes. Tú nunca perdiste. Tú nunca perdiste. Tú nunca perdiste. Oye, oye. ¿Querés ni la paga? Casi nada. No, pero tiene el Dr. Pérez. Tú nunca hay el gancho, eh. Pero oye, lo bonito que le gusta es Babonia, Nuelo, Osuna. No, 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 no. No, no, no. Si tú me emocionas de la nueva. A mí me gusta Braille. Me gusta... Pide el carajito nuevo duro que hay. Tú eres... Tú eres de Cristo Rey, ¿verdad? Sí. Tú eres de Cristo Rey, ¿verdad? ¿Qué te ha cambiado desde... Después que empezaste... que empezaste a percibir que los temas de la calle estaban sonando y empezaste a hacer party? ¿Qué tú nos haces que ande hacía? Bueno, lo que te digo. Tú sabes que uno hace pila de esquina. Y en la esquina, tú sabes que lo que es. Pero que en la esquina a veces me hace falta porque hay que yo salgo a la jerga, los tigres, huequitos, movimientos. Sí. Aquí y para allá. Entonces, cuando tú te vas de ahí, las cotorras te llegan como a los tres meses. Después que ya están, ya tú sabes. Que rebótale. Entonces, yo a veces bajo para el blog con los tigres. Fufu, quemo, con los tigres. Fufu, guiquito, bolegón. Y me paro, me curo. Pero no, tú sabes, no igual que antes. Porque tú sabes que el esquina y la vaina es medio peligroso. Pero tú sigue ahí mismo en el barrio, no activo. Sigue ahí. Yo vivo cerca. Ah, ok. Tu cabeza reposa en otro lugar ahora mismo. Es mi mamá. Tú que fuiste de nuevo talento. Tú que has sentido el peso de que los viejos, los artistas respetados o de renombre, supuestamente no apoyen en el momento donde tienen que apoyar. Dar un consejo a los nuevos artistas, a los nuevos talentos que vienen subiendo como tú. Que pueden pasar por esos mismos, por desilusiones, por... No, Marito. Lo que hay que trabajar con disciplina, persistencia. Seguir enfocado en lo suyo. No espera nada de nadie. Nada más, orarle mucho por pa' Dios y disciplina, Marito. Yo necesito que tú me des dos artistas con los que tú sueñas grabar. Latino uno y otro que sea americano. Alcangel y Drake. Ahí está la propuesta. Alcangel ya... Me imagino que sí. No tuvieras que conseguir la de Drake, pero que en verdad el inglés mío no llegue hasta aquí. Vamos a ir pediendo a ti. Gracias, mi gente. La coquilla. Suscríbanse a mi canal y al canal de La Coquilla también. Que son dos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!